Oye beba, hace tiempo te estoy velando, yo sé que te diste cuenta, porque te quedaste mirando, el nene Jordán. Y es que tú me encantas bebé, y cada vez que te veo me pongo nervioso, me descontrolo, me vuelvo un ocho, si te me pegas que sea poco a poco. Y es que tú me encantas bebé, y cada vez que te veo me pongo nervioso, me descontrolo, me vuelvo un ocho, si te me pegas que sea poco a poco. Baby tú me encantas pero tienes marido, dile que estoy pa' ti mami que me encanta el lío, dile que yo soy el doctor de tu cura, no soy Romeo Santo pero quiero aventura. Baby tú y yo tenemos mil historias, conozco toda tu fobia desde preparatoria, yo te di piqué, el que te hizo volar, con el que rebullaba te enseñó a disparar. Entonces lentamente ven pégame ese booty, yo ronco como un pipo, tu novio es escubi, entonces no hagas caso y pégate despacio, me encanta tu cintura, también tu pelo lacio. Y es que tú me encantas bebé, y cada vez que te veo me pongo nervioso, me descontrolo, me vuelvo un ocho, si te me pegas que sea poco a poco. Y es que tú me encantas bebé Y cada vez que te veo me pongo nervioso Me descontrolo, me vuelvo un ocho Si te me pegas que sea poco a poco Y te imaginas que te toco y mojate completa Si quieres fumemos y despeguemos del planeta Me gusta la fechorilla y que haga que te ría Baby hagamos algo y yo salto y tu guía Tú no vio que se frene, que esta envía te trene Tú me descontrola y quieres que me frene Pero yo soy tu Aurelio y tu Mónica Roble Tú te vas conmigo aunque todo el mundo cobre No te me pongas picúa, me corre ver tenúa Este culo jala como si fuera grúa Tengo un alambre búa, si te gusta el mal rato Yo quiero hacerte mía mami pero hace rato Y es que tú me encantas bebé Y cada vez que te veo me pongo nervioso Me descontrolo, me vuelvo un ocho Si te me pegas que sea poco a poco Y es que tú me encantas bebé Y cada vez que te veo me pongo nervioso Me descontrolo, me vuelvo un ocho Si te me pegas que sea poco a poco Oye beba, dile a tu novio que se frene Tú te vas conmigo, pa' que sepa El Nene Jordan Soy Lu, The Real Music El Nene Jordan Gracias por ver el video.